Hola, mi nombre es María Mercedes Arriaga, soy nutricionista y vamos a ver en esta sección de tips sobre vida saludable. En este primer tip vamos a ver cómo el azúcar procesada afecta negativamente en mi cuerpo. El azúcar procesada en exceso se vuelve grasa en el cuerpo. Esta grasa ya empieza a tener problemas con la salud, empieza a causar un sobrepeso, luego el sobrepeso puede causar enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, algunos tipos de cáncer. Entonces es importante que controlemos el azúcar procesada y la disminuyamos día con día. Un alto consumo de azúcar procesada puede causar a largo plazo demencia, Alzheimer, de igual forma si nosotros vamos viendo cada parte del cuerpo afecta en la visión de personas que también tienen muchas caries puede afectar también en el azúcar, luego a nivel cardiovascular. Hay muchos estudios también que demuestran esta relación entre un alto contenido de azúcar y eventos cerebrovasculares o infartos, nos afecta la presión arterial, a nivel de páncreas e hígado, también recordemos la diabetes y también a nivel de toda la parte de nuestros huesos nos puede ir descalcificando. Así que es importante que tomemos conciencia de todo el daño que nos puede hacer un alto consumo de el azúcar procesada. ¿Cómo podemos ir disminuyendo el alto consumo de azúcar procesada? Pues también tenemos alimentos con azúcar natural, los cuales tienen un gran beneficio, me aportan vitaminas y minerales, son las frutas. Recordemos que con las frutas nosotros podemos también hacer licuados, hacer refrescos, los cuales también me van a poder quitar esta parte de jugos o aguas gaseosas. Así que hay muchas formas con las que podemos empezar a hacer pequeños cambios, pero van a hacer una gran diferencia a largo plazo. Uno de los mejores consejos para disminuir el consumo de azúcar procesada es hacerlo paso a paso y poco a poco, porque de esta forma va a ser un hábito, va a ser de forma sostenible. Así que si nosotros, por ejemplo, a una taza de café le agregamos tres o cuatro cucharaditas de azúcar, tratemos de que la siguiente semana o el siguiente mes le coloquemos dos, luego una y de esta forma vamos a limpiar el paladar y acostumbrarlo a un menor nivel de dulzor.